Pese a la presencia de la Guardia Nacional al interior del sistema de transporte colectivo metro, se presentó un nuevo incidente en la estación Polanco de la línea 7. Poco después de las 4 de la tarde, la cuenta de Twitter del metro informó que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en toda la línea 7 y se realizaba el desalojo del tren para hacer la revisión. No obstante que el sistema del transporte colectivo metro no informó el motivo del desalojo, en redes sociales ya circulan imágenes y videos tomados por pasajeros que dan cuenta de un desprendimiento de vagones tras haberse escuchado un estallido. Minutos después, la cuenta del metro informó que la línea 7 ofrece servicio provisional de Tacuba a El Rosario y de Barranca del Muerto a Tacubaya. No se ofrece servicio de Tacuba a Tacubaya de la línea 7. Personal del sistema labora en la zona. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. ¡Gracias!